Mira, la verdad es que el proyecto para la creación de la Comisión Investigadora no tiene como fin determinar responsabilidades políticas. No tiene como fin determinar responsabilidades políticas, tiene como fin investigar. Ahora, si luego de la investigación, luego de los 120 días, luego de las citaciones, se determina que podría haber una acusación constitucional producto de esto, bueno, así será. O sea, lo que preguntamos en la Cámara y lo que se usa es que todos los mandatos se fusionan, ni uno se elimina en virtud del otro, así que habrá que estar a todo. En nuestra presentación no incluye la búsqueda de responsabilidades políticas, al menos. Ahora no he revisado el de la derecha porque se presentó recién hoy día, ahora voy a tener la oportunidad de revisarlo y le puedo hablar sobre. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que efectivamente en este país no pueden haber presos de primera y de segunda categoría. Todos los presos debiesen estar en la misma situación y es una deuda que tenemos con los familiares de detenidos desaparecidos y de personas que han sufrido producto de la dictadura al terminar con este centro penitenciario. Así que lamento mucho que no se haya llevado a cabo este compromiso del gobierno anterior. ¡Gracias!